Aquí comienza el recorrido, estamos en Ingapirca y este es el pequeño museo de Ingapirca, bueno de aquí de las ruinas de Ingapirca aquí tenemos, aquí te dan una panorámica de esta parte del ecuador, esto es la sierra, el páramo hoy es un día bastante... ve como que está lloviendo mucho y no hay propicio para... para venir, pero aquí estamos el agua no nos va a limitar este es el paisaje cultural del... bueno esas palabras no sé en qué idioma están la verdad... aquí vemos este cuadrito este es el museo de Ingapirca, Ingapirca en la historia ahí... después una reseña aquí son los planos donde se pueden ver imágenes que todo eso si Dios quiere lo vamos a recoger lo vamos a recorrer después de las 2 y 40 tenemos el recorrido hace falta que no llueva lo vamos a recorrer es el marco aquí lo vamos a recorrer lo vamos a recorrer lo vamos a recorrer wow, aquí está un escalero esto es un bacañari no sé quién será ese que está muerto oye, aquí está un escalero estas son figuras y cosas que se han encontrado aquí propios de los habitantes de esta zona del país que la gran mayoría son indios y bueno, esas piedras seguimos subiendo aquí tenemos los tejidos aquí todo el piso es de madera y de china cuando uno pasa por él aquí el animal característico de estos parajes la llama el punto al agua eso es un mapa mira, la troncal aquí está la troncal nosotros vinimos de la troncal al tambo al tambo y después a ingapirca aquí tenemos otros objetos de cobre no, a ver, es piedra matar al piedra matar al piedra es un de piedra aquí tenemos este material es cerámica objetos de la época de la época de los incas donde almacenaban y procesaban los alimentos aquí vemos como achucaban el maíz el choclo como lo dicen aquí y esto se llama aríbalo es propio de esa época también porque se enciendo cuando uno va ah, mira para esto no me había dado cuenta no, pero se le fue la luya ah, no se encendió la situación se vio grabada en la guerra entre Guapa y Atahualpa en razón de que Cañari se alineaba con el primero la venganza del vencedor fue tal casi por el terminado aquí está este es el pueblo Cañari ahí te cuenta la historia déjame enfocarlo para que pueden pausar el video y pueden leerlo esto es objetos estos son huesos y cobre aquí llegamos a otra bueno aquí se ven lo que o sea las cosas que cultivan aquí vemos la papa y el maíz o choclo aquí me parece papa cosechada y aquí aparece locro de papa aquí aparece maíz cosechado y motepillo que es uno de los platos insignia de esta parte del ecuador en mi canal yo tengo una reacción al motepillo así que si que si quieren verlo bueno pues busquenlo aquí tenemos diferentes semillas propio de estos lugares tenemos el fréjol el achiote las habas el amaranto el chocho y la quinoa esta es la quinoa la quinoa frijoles las habas en la de abajo entonces esto parece alberja o bueno chícharo para nosotros pero bueno aquí se dice alberja y esto es choclo o maíz aquí vemos un tambor un sombrero aquí vemos ingapirca hoy durante la colonia la historia de ingapirca se resume en continuos litigios de tierras entre indígenas y españoles para recuperar sus terrenos durante la república en 1834 aparecen las primeras noticias como hacienda en un testamento a favor de la curia pero el empadronamiento de la población se realiza en 1871 con ocasión de la creación de la parroquia el tambo la parroquia de ingapirca existe desde el primero de mayo de 1919 las continuas migraciones de la población masculina a la costa y luego hacia los estados unidos en los años 70 han sido decisivas para la transformación cultural de la población una nueva etnogénesis ha surgido hoy los migrantes que han retornado y las nuevas generaciones se autodenominan los renacientes y se funden entre los mestizajes y grandes edificaciones modernas el traje de valleta la kushma el kishwa bueno eso no sé qué cosa será la kushma y el kishwa si ustedes saben qué es por favor déjenlo en los comentarios porque eso debe ser los trajes y eso la casa de bajareque con techo de paja han quedado invisibilizados para siempre las huellas del pasado sobreviven en el calendario festivo que celebran los mayores sustentados en los ciclos productivos la siembra y la cosecha y las del calendario católico carnaval y corpus christi en torno a los que se realizan festivales asistidos con reciprocidad y el compadrasgo pero qué será el kushma y el kishwa esos trajes bueno me imagino me imagino que sean esos trajes de todas maneras vamos a preguntar vamos a preguntar a ver qué cosa es el vamos a enfocar aquí el kushma y el kishwa 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 y bueno esta es la parte del museo de aquí en Gaperca ahora vamos a seguir mostrando Irsa tú tienes los boletos no vamos a seguir mostrando aquí aquí y te dicen en Gaperca chicha de jora proceso de elaboración de la chicha de jora es una bebida fermentada oriunda de Sudamérica principalmente difundida en Perú Bolivia y Ecuador aquí es proceso de la chicha de jora apokesco en choclo se desgrana la mazorca y se colocan los granos en remojo de entre 10 y 15 días para su germenación luego se seca el grano por un laxo de 3 días y se procede a mover el grano esto es hervir las jora la chicha es como para mí es un como una bebida vaya como una bebida y ya salimos hoy el día está de pinga aquí vemos parte del paisaje de Inga Pirca aquí salimos del museo y como ven está todo nublado en este momento no está lloviendo pero la verdad que llovió bastante cuando nosotros entramos ahí vemos la neblina bueno más que neblina es agua lluvia pero bueno estos paisajes están increíbles la verdad y el complejo arqueológico es ese que se ve ahí a lo lejos aquí ahora mismo vamos para allá bueno seguimos en el video